Salina, el presidente Abinader encabezó este miércoles una reunión del Consejo de Ministros y Directores para analizar la situación económica y los resultados de los programas en contra de la inseguridad. Carolina Oriaga tiene el reporte desde el Palacio Nacional. Adelante. Saludos, buenas tardes. Así es, la reducción del crecimiento económico que en los últimos tres meses ha registrado el país comienza a preocupar al gobierno, por lo que este miércoles el presidente Abinader convocó a su Consejo de Ministros y Directores. Tal cual se había previsto, hemos visto una relentalización del crecimiento en el último trimestre del año, sin embargo que ha ayudado esto a que el Banco Central haya podido alcanzar las metas en reducción de la inflación como se había diseñado, sin embargo seguimos siendo la tercera economía, o sea, proyecta, seremos la tercera economía de la región con mayor crecimiento. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Palice, quien fungió como vocero de la actividad, señaló que en este encuentro además fueron presentados los resultados obtenidos mediante el Plan de Seguridad Ciudadana, impulsado por el Ministerio de Interior y Policía. Conocimos los resultados que se han ido generando producto de los diferentes esfuerzos que se han dado en materia de seguridad ciudadana, y en especial de lo importante que es el apoyo desde el gobierno de la jornada que impulsa el Ministerio de Interior y Policía de volver al barrio, como una forma también de estimular que lo mejor de nuestra gente, que lo mejor de los valores de nuestra dominicanidad pueda volver a los orígenes, a donde surgimos, de donde salimos, de donde somos. Otro de los puntos tratados fue la reforestación y cuidado del medio ambiente, así como el anuncio de una campaña para sembrar árboles. Participaremos de manera simultánea con la intención de, fundamentalmente, de sembrar 320 mil tareas de tierra en el transcurso de los próximos dos años. La siembra de árboles iniciará este próximo 10 de junio y se hará por tres semanas consecutivas. Esta es la información, vuelvo con ustedes.